¿Qué tal amigos? Bienvenidos a donde sale el jueves, el espacio donde yo, Eric Villaseñor, les voy a hablar cada semana de cine, de todo lo que llega a plataformas, a la pantalla grande, de películas, de absolutamente todo, lo del séptimo arte y lo de las series también. Lo teniendo aquí conmigo, antes de empezar, vamos a dar las gracias a Enlace 13 por presentarnos de nuevo esta hermosa cabina. Disculpen a mis compañeros por no verlos cada semana, pero yo sé que a ustedes les gusta, a mis compañeros tal vez no, pero a ustedes que están viendo esto, tal vez sí. Las redes sociales de Enlace 13 van a estar apareciendo por aquí abajo, recuerden que van a estar en todos, X, Instagram, Facebook, YouTube, absolutamente todas y el teléfono WhatsApp 844-300-0013. También las redes sociales de Enlace 13 van a estar apareciendo en algún lugar por aquí. Y vayan a seguirnos, estaremos reactivándolas cada vez, poco a poco, pero pues constante. Ya estarán viendo por ahí el contenido que tenemos para ustedes. Esta semana tenemos muchas cosas de qué hablar, dos películas bastante interesantes, muchas noticias, así que qué les parece si comenzamos con este pequeño bloquecito de noticias de Saler Jueves. Comenzamos con una noticia muy, muy reciente porque Spider-Man 4 ya tiene nuevo director. La cuarta parte de Spider-Man de Tom Holland ya tiene nuevo director y se trata de Daniel Creighton, cineasta detrás de la cinta también de Marvel, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Cabe recordar que John Watts, director de las tres cintas anteriores del Trepa Muros, fue cesado del universo cinematográfico de Marvel, por lo que las riendas del nuevo proyecto habían quedado en el aire. Aún hay fecha de inicio de grabaciones de la cinta y habrá que esperar para ver los primeros adelantos y conocer la fecha de estreno. Estamos en una época en la que supuestamente parece como si no hubiera tanto interés en las cintas de superhéroes. Yo comparto un poco esa premisa porque lo hemos visto con otro tipo de cine. El western, que pasó con el western, tuvo su tiempo, su gran apogeo en los 60's. Ahorita todavía se siguen haciendo películas de western, pero ya son las menos. Y es una naturalidad del cine. Le va a pasar al cine de superhéroes. Además de que la calidad de las cintas ha decaído bastante. A pesar de eso, sigue habiendo muchas películas que sí tienen mucho apogeo y que hay mucha gente que las quiere ver. Como por ejemplo, acabamos de ver Deadpool. Y probablemente esta cuarta parte, y parece que última, de Trepa Muros con Tom Holland, pues va a ser también muy vista porque aparte dicen que va a ser multiversal. Volveremos a ver a Tobey Maguire, volveremos a ver a Andrew Warfield. Eso está también por definirse, así que ya lo estaremos viendo, pero vamos con la segunda noticia de esta semana. ¿Por qué? Pues HBO inicia la búsqueda para el casting de Harry Potter. La búsqueda de un nuevo Harry Potter y compañía ha comenzado por parte de HBO para conformar el casting del nuevo Mundo Mágico, que la productora alista con una serie que adaptará fielmente los libros de J.K. Rowling. Personajes como Hermione, Ron, Snape y Hagrid y una gran lista de etcétera volverán a la pantalla con nuevos actores que les dan vida. Aunque por el momento, HBO solo ha abierto las pruebas para el niño que vivió y para sus dos fieles compañeros. Una adaptación que parecería que nadie pidió, pero estamos en épocas de reboots, remakes, secuelas, precuelas, etcétera. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Van a ser siete años probablemente de esta producción que va a ir adaptando poco a poco los libros. ¿Quién va a hacer el casting? Casarnos con alguien nuevo también va a ser muy complicado porque no conocemos otra cara. Tenemos también las obras de teatro donde han aparecido estos personajes. Sabemos hasta el cambio racial que ha habido con algunos de ellos. Pero, pues, ¿qué va a suceder? Va a estar raro. Va a ser diferente poder entender que tenemos otro Harry Potter, que tenemos otro Hermione. Y casarnos con ellos va a ser complicado a menos de que sea un súper, súper, súper gran cast. Y vamos ahora con la tercera noticia de esta semana porque, pues, se entregaron los arieles por fin este año. La edición 66 de los premios ariel fue llevada a cabo durante el pasado fin de semana. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas realizó elemento en la ciudad de Guadalajara y entregaron un total de 24 galardones, de los cuales 15 fueron ganados por la cinta Totem de la directora Lila Avilés. Otras cintas como Despertar por Completo, Temporada de Huracanes o el documental El Eco también fueron galardonadas durante la velada, mientras que la cinta La Sociedad de la Nieve se llevó el premio a Mejor Película Iberoamericana. Si no han visto Totem, yo en verdad les insto a que vayan a verla porque creo que es una de las mejores películas que hemos tenido desde hace mucho tiempo en el cine mexicano. Sí un poco experimental, sí tal vez muy festivalera, pero funciona, funciona bien y aparte habla de la idiosincrasia del mexicano. También recordemos que los seriales estuvieron a punto de ser cancelados desde el año pasado porque no había ni siquiera dinero para hacerlo. Qué complicado tener que sostener con pinzitas unos premios como estos. Afortunadamente lo hacen gracias a muchos cineastas que han aportado dinero para que esto se siga realizando año tras año. Y pues bueno, tenemos películas que entran en una lista de cosas que tenemos que ver como la del Eco, el documental que está cerca de estrenarse. Ojalá llegue a salas de cine al norte del país. Sabemos que va a llegar en muchas, pero en el norte del país a veces es complicado. Y otras que van a entrar en la lista de cosas por ver, como por ejemplo Totem. Yo ya la vi, pero si ustedes la quieren ver, creo que la encuentran en Netflix o en Amazon Prime. En una de esas dos, no me linchen si no les dije el dato correcto. Pero vamos con la noticia que sigue, porque también está interesante. Se entregaron los Creatives Emmys. Acuérdense que estos premios se entregan en dos tandas. A pesar de que la premiación se llevará a cabo el 15 de septiembre, los Emmys dieron a conocer a los primeros ganadores de la edición 2024 del Centamen en el apartado de Creative Arts. La serie Shogun se eligió como la máxima galardonada con un total de 14 estatuillas, mientras que The Bird quedó en segundo puesto con 7 galardones. Con este resultado, ambas series propiedades de FX se encaminan para una temporada de premios brillantes. Si quieres ver la retransmisión de este apartado de los Emmys, podrás verlo junto a la gala general este domingo a través de la plataforma de Max. Como pudieron darse cuenta, ni siquiera puedo decir bien el nombre de Shogun, porque no la he visto, no soy mucho de ver series. La tendré que ver después de tantos premios que tienen. La que sí he visto es The Bird. Me falta ver la segunda temporada. Pero bueno, si queremos ver los Emmys, también sabemos que son como un tipo de antesala a toda la temporada de premios que ya poco a poco se avecina con el fin de año y que nos abre las puertas a ver grandes producciones. También hay que recordar que los Emmys tuvieron ahí como un desbalance muy raro después de la huelga de escritores que retrasó los premios del año pasado, del 2023. Los del 2024 se empalmaron. Luego con esta entrega previa parece ahí un desorden muy grande. Pero pues bueno, sabemos que premian también a lo mejor dentro de las artes cinematográficas o de este lado de las artes visuales, de las series. Entonces ya estaremos viendo qué sucede en el domingo 15 de septiembre. Estaremos ahí conectados viendo HBO Max o Max, como le dicen ahora, para ver estos premios. Y vamos con la última y triste noticia de esta semana, porque falleció James Earl Jones. El mundo del cine se queda sin una de las voces más entrañables de todos los tiempos con la muerte del actor James Earl Jones a los 93 años. Alistión lo recordamos sobre todo por darle voz a Darth Vader en la saga de Star Wars. Y a Mufasa en El Rey León, además de decenas y decenas de papeles inolvidables. La primera actuación que tuvo James Earl Jones fue en una cinta de Stanley Kubrick con un papel muy, muy pequeño, por ahí en el 64, en Doctor Strangelove. A partir de ahí empezó el cine, puf, demasiado. O sea, fue demasiado lo que hizo en el mundo del cine. Pero su voz, su voz fue lo que en verdad nos atrapó. Hay que recordar que él era tartamudo cuando era niño. Creció siendo tartamudo desde los 5 hasta los 13 años cuando empieza a recitar poesía y se dan cuenta de su gran voz y su gran talento que podía llegar a tener y que en realidad tiene. Lamentablemente nos quedamos sin este gran actor. Es una pérdida que le pesa mucho a los amantes de Star Wars. Claro que les va a pesar, pero siempre lo recordaremos y lo tendremos en nuestra memoria para siempre. Así que que descanse en paz, James Earl Jones. Pero pues con esta triste noticia que les parece que hagamos una pequeña pausa y ahorita regresamos para hablar de cosas un poco más amenas en Sale el Jueves. Estamos de regreso aquí en Sale el Jueves. Y ahora tenemos que hablar de una cinta que yo no esperaba ver. En verdad no esperaba verla, no sabía ni siquiera que iba a llegar a salas de cine. The Wasp. Ustedes creerán que es fácil hacer este trabajo y venir a sentarse aquí después de ver películas, pero a veces cuesta. Y esta película me costó muchísimo trabajo. Es una adaptación de una obra de teatro de una escritora que se llama Morgan Lloyd Malcolm, misma que hace la obra, hace también el guión. Y se nota que es una traducción de una obra de teatro al cine. Lamentablemente parece más un capítulo de La Rosa de Guadalupe con presupuesto que otra cosa. Pero no me malentiendan. Es una cinta que es bastante destacable y rescatable conforme lo que hace. Solamente que termina yéndose a un ladro súper melodramático que no termina por cuajar del todo. Vámonos primero con una pequeña sinopsis de esta mala historia de venganza. Heather, una mujer de más o menos 30 años, descubre que su esposo le es infiel, por lo que buscará vengarse de él. Con este objetivo en mente, contacta a Carla, una ex amiga de ella que tenía en el colegio y con la que tuvo varias vivencias y podía ayudarla en su plan. Conforme avanza la historia, se revelan todos los secretos de la relación entre ambas mujeres y los traumas del pasado que salen a flote. Como acabamos de decir, esto básicamente es una historia de venganza. Así, básicamente es lo que les puedo decir porque si no, vamos a llenar de spoilers esto y no queremos eso. ¿Por qué no empieza a funcionar esta cinta? El guión, si bien es una adaptación de una obra, tiene un trasfondo muchísimo más metafórico y profundo de lo que debería tener. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertas escenas que parece que están hablando de otra cosa, de avispas, como dice el nombre de la película, pero se van hacia otro lado y no entendemos esta metáfora. Termina por ser un poco sangrón lo que nos presenta la cinta. Al contrario de lo que debería ser, una metáfora tiene que llevarte a una parte en la que tú entiendes la referencia sin tener que ser tan obvio. Y aquí ni siquiera es eso, ni siquiera es obvio. No funciona por ese lado. La traducción del cine, más bien de una obra de teatro al cine, debería ser de otra manera. Lo hemos visto en otras películas como en la del padre, que sí traducen una obra de teatro a la pantalla grande, pero de una forma en la que entretiene. Aquí no entretiene y es muy, muy melodramático. Hay que recordar que en las traducciones, lo sabemos los que estudiamos letras, en las traducciones hay pérdidas. Cuando yo traduzco algo de inglés a español, existe una pérdida. Existen palabras que dejo de lado y contextos que se quedan por fuera. Eso es lo que pasa en esta película. Lamentablemente, si el guión no funciona del todo, es por esa misma traducción. Y aparte de que cuento una anécdota que te podría choquear, porque habla de traumas del pasado. Habla de cómo los acontecimientos que vivimos en nuestra vida, tal cual, nos llegan a traumar y nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer. Pero aquí no funciona. Ese choque que debería funcionar, lo que hace es hartarnos de hacerlo sumamente melodramática. Y aparte de pensar que en verdad pudo ser muchísimo mejor. Lo que tiene bueno o donde podría descansar tal vez un poco la cinta es en sus actuaciones. Que es con Naomi Harris, a quien recordamos un poco por ser Calypso en la película de Los Piratas del Caribe. Esta grandota que ahí amenaza a todos. Y Natalie Dormer, que sinceramente yo no la conocía, no recuerdo mucho de ella. Solamente, y tuve que gulearlo sinceramente, no les puedo mentir. Salen Los Juegos del Hambre, no recuerdo mucho su papel. Entonces no son papeles como tan tan conocidos. Pero ambas lo hacen bien conforme al papel que les escribieron. Ojalá hubiera sido otro papel. Ojalá tuvieran más profundidad. Porque en cierto punto parece más una mujer traumada con su pasado. De una forma muy enfermiza. Que aparte da muchos permisos con el guión. ¿Cómo es que cuando contacta a su amiga del pasado, a su compañera del pasado con la que tuvo problemas, no recuerdan ciertas cosas hasta que hay flashbacks que se los recuerdan? Eso es lo que no funciona en la cinta. Porque las actuaciones no son frontales. Parece que se van yendo por las ramas como intentando tejer una venganza que al final no termina de cuajar. Y entonces así nos vamos a la dirección. Porque sí, pues sí, el director que es Guillén Morales, que es un español por cierto, a quien solo recordamos mucho por una cinta que se llama Los ojos de Julia. No sé si la han visto. Yo creo que la vi alguna vez. Pero es como del 2011, no recuerdo mucho. Es una dirección básica. Es una dirección de televisión, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, en la que sabe dónde poner la cámara para que funcione. Pero, por ejemplo, en los diálogos hay fallos. ¿Por qué hay fallos? Porque sabemos que cuando estamos grabando algo tiene que haber direcciones de cámara. Si yo estoy hablando para esta cámara, tienen que encuadrarme en esta y tiene que haber aire hasta cierto lado. Pero en esta cinta no lo hay. Parece que están encuadrando a alguien cuando habla y está volteando para otro lado. La dirección es básica y es un poco chafona. Lo que nos lleva a la fotografía, porque va muy de la mano. Es una fotografía que nos intenta situar en una Inglaterra moderna. Con decorados modernos, como es una obra de teatro, está todo muy en interior. No se ve tanto, entendemos tal vez un poco por el acento y por la estructura, la arquitectura de las casas que están en Inglaterra. Pero no termina por ser tan grandilocuente. Al contrario, es muy, muy, muy casera. La fotografía es de John Soraupe, perdón si no lo estoy diciendo bien. Y a él lo recordamos un poco por estar detrás de 10 episodios de la serie Ted Lasso. Una serie que también fue ahí muy famosa. Si la han visto, hay algunos que les gusta mucho. A mí me gustó bastante, pero también está haciendo televisión. Y aquí es una traducción de televisión a cine de una obra de teatro. Híjole, parece que no termina de empatar y no brilla mucho. Ahí nos saltamos un poco a la música de Adam Jonas Zowski, que trabajó en La Hija del Pantano, que sí, aporta cierto melodrama, cierta tensión, pero que tampoco termina por desarrollar absolutamente nada. Y es ahí donde recae entonces el último problema. Todo intenta mantener tensión. Uno, tas otra, tas otra cosa, intenta mantener tensión. Tensión que no brilla por nada, absolutamente por nada. Ojalá hubiera funcionado porque pareció una buena premisa. Si tú ves el tráiler, meh, estás viendo una cinta de tensión, de suspenso. Pero qué, híjole, ¿hacia dónde iba? ¿Qué queríamos hacer con esto? ¿Qué era una lección que queríamos dar? ¿No queríamos dar una reflexión? ¿Solamente era una cinta para mostrar como los traumas de alguien? ¿O qué era? No se sabe qué es esta película. Y pues llegando a todo esto podemos dar una calificación, una lamentable calificación, porque me hubiera gustado, en verdad me hubiera gustado que me gustara esta cinta, porque es una cinta independiente. ¿Cuánto costó en realidad? No tengo el dato, pero se ve que costó poco. No se ve como una cinta que haya costado más de 15 millones de dólares. Menos fácil de eso fue lo que costó. Y ojalá, ojalá hubiera sido una de esas cintas que dices, costó poco y le aposté y está buena. Pero no, terminamos viendo un drama muy, muy novelesco, que tal vez la obra de teatro debe ser muy buena. Ojalá esa obra de teatro en algún momento llegue a adaptarse al español para que también nosotros podamos verla. Pero pues al parecer no. La obra de teatro, hablando un poco de ella, creo que sí ganó un premio Tony el año pasado. Este año, porque es del 2024, la obra de teatro. Entonces, en esta traducción hay que entender que a veces no funciona. Lo que funciona en obra de teatro no funciona en el cine. Mi calificación va a ser un lamentable 6.5, ¿cuándo pudo ser otra cosa? Y eso nada más me lleva a una pequeña, pequeñísima reflexión final, antes de que vayamos a un pequeño corte. Si quieren ver una buena adaptación de obra de teatro a pantalla, vean, por favor, El Padre. Esa, si no mal recuerdo, la encuentran también en Max, que no tiene pérdida. Y aparte tiene a un Anthony Hopkins que, wow, lo hace de una manera increíble. Pero si en verdad quieren ver algo que se adapte y que se traduzca de manera casi filedigna, vean esta, por favor. Pero bueno, con eso nos vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos para hablar de una cinta con la que ya tengo muchísimas ganas de entrarle. Vamos y volvemos. Estamos de regreso aquí en Sale el Jueves para hablar ahora de una película que casi nadie esperaba, nadie la pidió, pero bueno. En un mundo de secuelas, precuelas, reboots, remakes, todo esto que al parecer está dejando a Hollywood sin ideas, llega Beetlejuice, Beetlejuice, la segunda parte de Beetlejuice, de Tim Burton, que hay que ser justo, sinceramente, esta película tiene pensada desde el 96. No es nuevo, tampoco creen que es algo que están colgando de eso. Desde el 96 estaban pensando en hacer Beetlejuice 2 con otras formas, con otros guiones, pero hasta ahorita por fin se adapta. A diferencia de otras cintas como Cazafantasmas 3, no sé cuál es la nueva que acaban de sacar, sinceramente no la vi, afortunadamente. Después de esa parece que no habría algo bueno que ver como una secuela, pero pues llega Beetlejuice, Beetlejuice a cerrarnos la boca y a decirnos, quítense que les voy a enseñar cómo hacer una secuela que por lo menos no moleste. No soy perfecta, tengo mis problemas, tengo mis cosas malas, pero no molesto. Regresando Tim Burton, afortunadamente, al banquillo del director, después de varias, varias, varias películas que habían sido malas, sinceramente yo lo último que recuerdo bueno de él fue The Big Fish, que es 2003, estamos hablando de hace más de 20 años. Después de eso tuvo Dumbo, no sé, La Gran Aventura, The Pig We Fue la primera que tuvo, no, Charlie de la Fábrica de Chocolates, Alice en el País de las Maravillas, Miss Peregrine, etcétera. O sea, un montón de películas que no fueron tan buenas, pero si nos vamos más para atrás en su filmografía, claro que está Eduardo Manos de Tijera, Los Planetas de los Simios, Mars Attack, etcétera. Entonces estamos hablando de un director que sabe lo que hace. De una forma muy rara, tal vez muy extraña, pero sabe lo que hace. Y aquí por fin regresa, después de estar en Wednesday, ahí dirigiendo a Jenna Ortega en esta adaptación de Los Locos Adams. Y nada más como un dato curioso, un pequeño paréntesis aquí. Si han visto los videos de The Killers, de Here With Me y Bones, los dos son dirigidos por Tim Burton. Yo no sabía, después los tuve que ver y cuando los ves ya sabiendo esto, sí sorprende un poquito. O sea, si terminas por entender por qué tal vez le dijeron y por qué Tim Burton es Tim Burton cuando lo dejan con libertad creativa. Vamos con una pequeñísima sinopsis para empezar a hablar de esta película. Lydia Dez, la misma de la película original, más de 30 años después de que su familia viviera sucesos paranormales en Winter River, volverá a encontrarse con Beetlejuice para tratar de rescatar a su hija y a la par sostener una nueva relación. La pérdida de su padre y las excentricidades de su madre se complicarán con todo esto de Beetlejuice y será perseguido este fantasma por su expareja y un policía del inframundo que nos llevará a los acontecimientos a un mundo más real. Básicamente, esa es la sinopsis que podemos dar, aunque también hay que decirlo, casi casi calca, no copia, calca lo que pasa en la primera parte. Es muy, muy, muy similar Beetlejuice 1 a Beetlejuice 2, sobre todo en las resoluciones, en cómo solucionan las cosas. No voy a decir spoilers, pero sabemos que en la 1 hay un gusano que al final se come a alguien. Casi casi calca lo mismo. Y ahí vamos a entrar entonces al guión, porque es un guión hecho por Alfred Gogh y Mills Miller. No son los guionistas originales, porque los dos guionistas originales uno ya falleció. Obviamente no pueden ser ellos. Y si bien repite la historia, sí hay agregados que pueden ser bastante interesantes, porque respetan la mayor parte de la cinta original. Los planteamientos que pone y la forma en la que nos habla nos coloca dentro de un nuevo de este mundo 36 años después y se entiende por qué. Respeta exactamente la forma en la que Beetlejuice es, que sabemos que es un fantasma un poco hasta pervertido, por decirlo de alguna manera, y aquí en vez de lavarlo y de querer decir no, ya no es así porque los tiempos han cambiado, no, sigue siendo el mismo. Y así todos los personajes la mamá de esta chica, bueno, madrasta de Gildia Dez, también es la artista excéntrica, pero exponenciada todavía muchísimo más para allá. Entonces el guion sabe respetar lo que ya se planteó en una primera parte y lo hace bien en esta segunda con un viaje de lébrea bastante básico, parece como de libreto, pero es bastante entretenido y se sostiene, se sostiene por sí solo. Aunque en el tercer acto parece que podría casi casi caerse e irse al traste todo, pero no, lo rescatan y lo rescatan muy bien con una comedia ligera que si bien lo lleva a muchos lados, entretiene. Yo me la pasé muy bien, me he reído durante toda la película y eso es algo que se agradece en estos momentos. Pero así pasamos entonces a las actuaciones porque tenemos de vuelta al cast original Winona Ryder, Michael Keaton y Catherine O'Hara, esta gran actriz de reparto que la vimos en tanto aquí como en mi pobre angelito y en otras decenas de cintas. Todos lo hacen muy bien, pero tienen unos agregados de nuevos personajes interpretados, por ejemplo, por Jen Ortega, Danny DeVito, que tienen una aparición muy pequeña, Monica Bellucci, con la que yo tengo un problema porque al parecer solo aparece en la cinta porque es esposa de Tim Burton ahora y Willem Dafoe que se divierten como no tienen una idea. Este es el acierto de la cinta. Todos están divirtiendo durante la película y si ellos se divierten, nosotros nos divertimos. Se nota que el director también se está divirtiendo mientras dirige, que todos están riendo, que todo es una broma, algo fársico y aparte suman las actuaciones de una manera en la que son tan fieles al material original, a la uno que empatas de inmediato. Si vas a verla en el cine, te recomendaría mucho ver antes la uno. Dura una hora y media, tampoco te estoy pidiendo mucho. Dura una hora y media, entonces vas a poder empatar muy, muy correctamente con la forma en la que está hecha la segunda parte. La dirección, conocemos a Tim Burton, también sabemos perfectamente que sabe hacer mundos extraños. Regresa a Beetlejuice, pero esta vez con modernidad, aunque, y también se le agradece muchísimo, no usa tanto CGI, si lo usa un poco, pero no usa tanto CGI. Hace efectos prácticos que son su sello. Terminan por ser el sello de Tim Burton y se agradece en un mundo en el que estamos llenos de green screens. Aquí no, aquí tenemos algo muchísimo más tangible. Y aparte que resuelve de una manera muy interesante el que no puede usar a ciertos actores, como el actor de la uno, Jeffrey Jones, que fue cancelado, por cierto, por ahí una polémica bastante fuerte, por algo ahí que no queremos decir, muy muy turbio, aquí lo resuelve de una manera bastante inteligente sin tener que cambiar la historia. Cuando en otras películas hemos visto que lo hacen de una forma más temerosa y simplemente ignoran que existen esos personajes por quien los interpretó, aquí no. Aquí Tim Burton decidió, sí lo voy a meter, pero lo voy a hacer de una manera ingeniosa. No les voy a decir cómo, porque ahí sí sería un gran spoiler, y pues no queremos eso, quiero que se sorprendan, como yo me sorprendí y me reí, pero creo que es una de las grandes genialidades que tiene tanto la dirección como el guión. Las decisiones creativas están hechas y llevadas hacia un punto en el que quieren que esto funcione para bien. La fotografía está realizada por Harris Zamburlocos, que estuvo detrás, chéquense esta filmografía tan extraña, estuvo detrás de Megalodon, estuvo detrás de Muerte en el Nilo, estuvo detrás de Thor, estuvo detrás de Mamma Mía y estuvo detrás de Belfast. Esta película en Blanco y Negro que fue muy galardonada, si mal no recuerdo, por ahí el 2002, 2003, se me van las fechas, pero ¿qué nos enseña? Que un fotógrafo puede hacer diferentes cosas y lo hace de una manera entretenida. Vámonos rapidito con la música porque está hecha por el talentoso Danny Elfman, a quien recordamos por muchísimas, muchísimas películas y aparte por estar trabajando también con Tim Burton muy pegado de la mano, estuvo en Mars Attack, estuvo en La gran aventura de Peewee, también es el que hizo el intro de Los Simpsons, o sea, sabemos que es un gran, gran, gran compositor y aquí lo vuelve a hacer, solamente que en Beatles, Dios también estuvo en La 1, aquí la música tiene un poco menos de protagonismo, en La 1 es muchísimo más en la cara, aquí no, aquí es un poco más escondida y se agradece también que sea así porque La 1 parece un poco más una caricatura y aquí intentan hacerlo un poco más serio, no estoy diciendo que sea serio, estamos hablando de una farsa, pero intenta ir un poco a la seriedad, con todo esto dicho parecería que estamos hablando de una película que reivindica un poco al género de, no al género, más bien a las precuelas o secuelas, esto lo hace, te enseña cómo hacer bien una secuela que por lo menos no molesta y se agradece, en verdad agradecemos muchísimo a Tim Burton por haber hecho esta secuela de una manera tan, tan bonita, mi calificación sorprendentemente yo no esperaba absolutamente nada y es un 8 cerradito, pasa, pasa bien y esperemos o no tal vez ver un Virulius 3, quién sabe, tal vez, porque dejan ahí algunos cabos abiertos que podrían cerrar posteriormente, pero bueno, eso fue todo en este episodio de Sale el Jueves, muchísimas gracias por seguirnos, gracias a todos sus comentarios, también contátenme aquí a Sale el Jueves, ya saben van a estar apareciendo todas las redes sociales Instagram, Facebook, WhatsApp 844-300-0013 las redes sociales de Sale el Jueves también en algún lado van a estar apareciendo si no también busquen el Jueves y puede aparecer y pues yo le agradezco mucho a todo el equipo que está aquí detrás de mí porque siempre le echan muchas ganas para este programa y nos vemos el próximo jueves.